Continuamos con más información. En la plazuela de Nao fue presentado de manera oficial a la comunidad el mural en homenaje a la cotidianidad e idiosincrasia sonsoneña. La invitación precisamente en conociendo el territorio es a verlo y valorar el arte local. Los autores del mural fueron los artistas sonsoneños Valentina Rojas, Cristian López y Esteban Naranjo. Pensamos que podíamos manejar un concepto no solamente de letras grandes que comunicara la esencia de sonsone, sino aprovechar el revés de estas letras también para generar un mural que fuera también alusivo a las diferentes actividades y oficios que se realizan acá en el municipio. Este es un elemento que suma más a nuestra identidad, a nuestro talento local y ayuda a que sonsonecibilice no solo para nosotros, sino para las personas de afuera. Es un elemento más que nos llama a decir quiénes somos, a que nos veamos reflejados aquí. El alcalde Edwin Montesoy por su parte asegura que desde su administración se seguirán apoyando este tipo de iniciativas que muestran el talento local y embellecen el municipio. Una obra de arte bien bonita y bien importante, bien representativa, bien de nosotros y es entonces primero un mural que evoca lo que somos, lo que nos representa a lo largo y ancho de nuestro municipio. Y por otro, las letras que componen el nombre de nuestro sonsón, también adornadas con unas figuras bien representativas, bien bonitas, que también hacen alusión a lo que es sonsón, a lo que es ser sonsoneño, a esos temas digamos como más icónicos. Aprovechar el espacio para hacerle la invitación a la comunidad a que cuidemos este bonito arte, que lo cuidemos, que lo aprovechemos, que no lo vandalicemos, porque esto es de todos, de absolutamente todos y es responsabilidad también de todos, así mismo cuidarlo. Para los tres artistas que desarrollaron el mural, la cotidianidad sonsoneña es lo que quedó plasmado y esperan que los habitantes del municipio se sientan representados en él. Y empezamos como a ver la cotidianidad de lo que hacían las personas, nos hicimos la pregunta para usted qué es sonsón, para usted qué es ser sonsoneño. Entonces llegamos a la conclusión de que ser sonsoneño es estar en el parque, sentarse en una banquita, comerse algún mecánico, pues como es la cotidianidad, lo que hacemos día a día. Entonces de ahí como quisimos reflejar pues como esa parte en el mural y ya lo empezamos a hacer en la parte del diseño, que es un diseño. Y obviamente llegar pues como a la conclusión pues que lo dijo nuestro compañero Esteban, que es como recorrer a sonsón al derecho y al revés. Y la invitación es a que lo cuiden, lo valoren, se busquen en el mural porque sé que ahí van a encontrar algunos momentos o situaciones de su cotidianidad reflejadas en él. Gracias. Gracias.